Mirá, yo no sé, pero por no estar sola, nunca elegí ni cómo, ni con quién, ni dónde, ni cuándo, ni de qué manera, ni nada. Lo único que me importaba era tener una familia, y a pesar de todo, quería tener una familia y quería que Mateo tuviera una familia también. Mía. No, dale. Yo no te voy a decir qué tenés que hacer, Federico, porque no sé, no sé ni lo que tengo que hacer yo. No, no te lo puedo decir, además no sé si ahora te gustan los hombres, si sos feliz con Juan, no... Mirá, ¿sabes una cosa? Yo últimamente me di cuenta que no soy feliz, no estoy feliz, y Juan no tiene nada que ver con todo esto. No me gusta Juan, no... Vos me gustás y quiero que vuelvas conmigo, mía. No, no, no quiero, no quiero volver a lo mismo de siempre, no, no quiero. Yo necesito, necesito tenerte cerca, necesito confirmar todos los días que sos una mujer hermosa, que sos la mejor madre del mundo, te lo pido por favor. Yo ya me lo estoy confirmando. Y para mí eso es re importante. Chao. 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 Gracias por ver el video.